El Museo Thyssen-Bornemisa de Madrid expone este verano una selección de 50 obras de pintura victoriana de la colección del mexicano Juan Antonio Pérez Simón. Un movimiento artístico que estuvo mucho tiempo en los sótanos de los museos, pero que en los últimos años comenzó a revalorarse. Desde hace unos 30 años empieza a ser reconocido como un arte con su propia vida, con su propia creación y su belleza, belleza formal, pero también un poco de drama dentro y todo esto. Y Juan Antonio Pérez Simón es uno de los pioneros del redescubrimiento de este movimiento. Uno de los principales exponentes de la pintura victoriana fue Alma Tadema, de quien la colección Pérez Simón tiene obra de sus distintos periodos. Alma Tadema tuvo un gran éxito con el público británico, porque hacía cuadros que mezclaban reconstrucción histórica, pero de escenas cotidianas, no de grande historia. Entonces, reconstrucción histórica de Pompei o de Roma, de la antigüedad. Lo que gustaba mucho a los ingleses es que iban a Italia y que tenían, por haber estudiado en las Grammar School, una muy buena cultura greco-romana. Son cuadros de grandes formatos, con un tema histórico, pero no un tema de valor, de ánimo, no un tema trágico, pero temas más bien un poco decadentes, lo de la decadencia del Imperio Romano. Y entre estos cuadros, las rosas de Elio Gábalo es, bueno, es el más importante, el más bonito que hay, porque mezcla pura belleza, decoración y crueldad. La pintura victoriana creó nuevas galerías en Inglaterra y tuvo una estrecha relación con la literatura de la época. La relación con la literatura inglesa es muy importante. Empieza con versos de Shakespeare, que son fuentes de inspiración para toda una pintura. Pero lo más interesante es la relación con poetas contemporáneos, como Tennyson o Meredith, que hacen a su época nuevas lecturas de las leyendas artúricas y que tienen un éxito enorme. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal.